Música Hola, soy Sole, soy de la organización For La Plata, Berizo. Estamos acá porque el gobierno este nos está presionando cada día más. El sueldo no nos alcanza, 4.400 y pico no nos alcanza. Y está diciendo que va a sacar todos los planes sociales y el pueblo no sabemos qué hacer. En el barrio cada vez más se acerca más gente pidiendo comedores, comida, trabajo. Y por eso estamos todo el barrio, casi toda la plata acá. Así que se ve tranquilo, pero si son comunicadores y vamos a luchar y lanzar a la frente hasta tener corruptos a los directos de todos los que van a oír argentinos. No se vea que acá hay que ir al país, pero que ellos no tienen confianza. No se vea que acá hay que ir a los directos de 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 los directos. ¡Gracias!